Desde el día que tomamos posesión, nos establecimos la meta de dotar de gas natural al sur del estado, para acercarlo a la inversión competitiva de las economías globales, mediante la instalación de empresas que generen empleos, pero empleos bien remunerados. Por eso, gracias al esfuerzo que ahora estamos desarrollando, establecemos los cimientos para la generación de unos 15 mil puestos de trabajo anuales en los próximos cinco años, al elevar el perfil industrial y de servicios para el sur del estado de Sonora. Y a eso nos hemos enfocado en la presente administración que me honro en dirigir. Como ustedes saben, en Sonora hemos inspirado nuestras propuestas en el trabajo, en el esfuerzo conjunto de toda su gente. Por eso hemos hecho el compromiso de dar a nuestro estado una fortaleza económica histórica y no cejar en esta tarea con dedicación y con paso firme. Por ello, les reitero que seguiremos siendo un gobierno facilitador y promotor de los negocios. Sonora ya no puede esperar. En nosotros recaerá la responsabilidad de cambiar las cosas o dejarlas como están. Sonora ya no puede esperar. 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 Gracias.